Guarachando, guarachando, guarachando por la vida voy pasando sin sombra ni preocupación y cantando voy, mi sabroso son, para te olvidar la fatalidad y el dolor de este mundo Guarachando siempre, guarachando, oye mi prieta caramba yo quiero gozar Guarachando siempre, guarachando, guarachando siempre, guarachando, guarachando siempre Sean todos bienvenidos a una emisión más de guarachando con Orlando a través de Telecolor Hoy por supuesto estaremos presentándoles a una agrupación que viene a acompañar sin duda alguna a una gran estrella del merengue Se trata de Marcos Méndez, el doble M del swing Hoy estaremos disfrutando su gran repertorio musical El merengue, merengue bomba, el merengue clásico Con su característica muy particular Así que prepárense, denmele volumen a su televisor Porque a partir de este momento vamos a dejar con ustedes este magnífico repertorio musical Que nos presenta esta gran estrella del merengue del Zulia para Venezuela Marcos Méndez, el doble M del swing Oye, soy yo, tu doble M del swing Cuando pierda toda esta partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las alentas Y la noche no me dejo en paz Cuando siento el miedo del silencio Cuando no se mantengo de sentir Cuando se revelen los recuerdos Y me pongo contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré Lo mal es que jamás me dejaré Y aunque los riendos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Me lo tienen Resistiré para seguir viviendo Me volveré Y te romperé Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Cuando pierda toda esta partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando vuelves a mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongas contra la pared Yo resistiré para que ir viviendo, me volveré los malos y jamás me dejaré Aunque lo viendo que la vida sople fuerte, soy como el cumbo que te dobla, pero siempre sí me pierdo Yo resistiré para que ir viviendo, me volveré, te quiero parar el dure de la piel Porque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré, oye, resistiré Música Resistiré para que ir viviendo, me volveré los malos y jamás me dejaré Aunque lo viendo que la vida sople fuerte, soy como el cumbo que te dobla, pero siempre sí me pierdo Yo resistiré para que ir viviendo, me volveré los malos y jamás me dejaré la piel Aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré, oye, resistí ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarachanco